Más de 500 millones de euros han perdido las más de 45.000 personas afectadas solo en Castilla-La Mancha, por el caso Afinsay Forum Filatélico. Clientes que vieron en aquella propuesta una forma de invertir sus ahorros. Yo lo digo a viva voz, aunque me equivoque. Fue el gobierno y los banqueros, quien de verdad se llevó ese dinero o lo estafaron para que la gente, pequeños ahorradores, yo que sé, llevaran ese fracaso. Diez años después, los afectados continúan en la lucha. Lo hacen a través de plataformas y otros a nivel privado. La esperanza es lo último que se pierde. Sebastiana sigue alzando la voz. A sus 67 años no pierde la sonrisa ni las fuerzas. Quiere seguir luchando por recuperar su dinero. La gente está cansada, la gente ya les ha pillado mayor. Fíjate la edad que tengo yo y seré a lo mejor una de las más jóvenes y la gente está ya muy cansada. Las 20.000 pesetas que invertía cada mes en este fondo, unos 120 euros, iban dirigidos a su futuro y al de sus hijos. Yo pues invertía ese dinero para luego tener mi jubilación. Con lo cual ahora ha llegado, bueno, pasó lo que pasó, nos quedamos sin nada y no me han dado nada, ni tengo esperanza. Ahora solo le queda el regalo que recibió como bienvenida. Y me dieron aquí unos falsos o una imitación de sellos, que se entiende que era donde invertíamos. Se entiende que era donde invertíamos en unos sellos que estos son, pues eso, estampitas. El timo la estampita. El juicio penal de Afinsa continúa abierto desde noviembre. El de Forum aún espera su inicio. Pero los afectados seguirán alzando su voz para ser visibles en un caso que impactó en la década pasada.